¿Saben los alumnos de enfermería qué es y para qué sirve el colegio profesional? No sé. Venimos a informarnos a ver qué nos dicen. No, no la tengo. Ahora mismo la idea muy clara. Sobre todo, pues sí, asesoría jurídica en el caso de tener algún problema. Para formarnos más una vez acabamos la formación de universidad. Creo que tienen abogados para casos especiales que necesites. Es la primera vez que están en el Colegio de Enfermería de Valencia. Son alumnos de grado de cuarto curso que pronto tendrán que hacerse un hueco como profesionales. El propio presidente, Juan José Tirado, les da la bienvenida y busca aclarar todas sus dudas. Sí, sobre todo son las inquietudes de una nueva etapa. La nueva etapa de ser profesionales. Hasta ahora eran estudiantes y veían todo desde la barrera. Ahora ya tienen que saltar al ruedo. Entonces hay inquietudes en cuanto a formación, en cuanto a salidas profesionales. Todo aquello que desde el colegio intentaremos solucionarles. Durante la jornada los asistentes también han podido participar en charlas sobre trabajo en Canadá y otros países, así como orientación laboral para el nuevo profesional. Además han participado en un interesante taller de comunicación sobre cómo presentar el trabajo de fin de grado, impartido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez. Para Sánchez la faceta comunicativa es básica y también una asignatura pendiente en la formación universitaria. Incluso a los profesionales de enfermería a los que se les exige hacer un curso de posgrado para poder hacer su máster, o sea, su doctorado, tampoco dentro de esos programas está la asignatura. Por tanto, las universidades las doy como suspensas, aunque yo represente a una universidad. Yo creo que si los colegios profesionales de enfermería, tanto de médicos como de enfermería, se sentaran a reflexionar, se darían cuenta de que ese vacío que está sin dar la universidad lo pueden cubrir ellos. Se trata de la primera vez que el Colegio de Enfermería de Valencia lleva adelante esta iniciativa, una propuesta que se complementa con otras charlas divulgativas en los propios centros de los alumnos.